En la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, en Matamoros, Tamaulipas, tras el cambio de gobierno panista al morenista, ya dejó el cargo Ricardo González Gamboa y en su lugar recibió nombramiento como nuevo coordinador Román Zafores, un médico de profesión que ya laboraba en la dependencia como notificador. De acuerdo con Zafores, estas son las encomiendas que le encargó el gobernador Américo Villarreal En la COEPRIS tenemos la cuestión de los programas, metas en cuestión de salud, de la protección contra riesgos sanitarios y los diferentes giros que manejamos. La meta es lograr que todos esos giros, esos programas se complementen, se llegue a la mejor oportunidad de aprovechar estos programas y ser los número uno en cuestión de cumplir con nuestras metas en salud por el bien de la población. Durante la entrega del cargo estuvieron presentes empleados de COEPRIS, invitados como el nuevo director del Hospital General Alfredo Pomarejo, Gerardo García Salinas y uno de sus amigos, Emérico Villarreal, coordinador de la campaña del ahora gobernador. Vengo en esta ocasión como un amigo, la verdad yo tengo mucho de conocer al doctor, es una persona que le pone muchas ganas, yo tengo conocimiento que tiene más de 23 años trabajando aquí en la COEPRIS, entonces yo pienso y tengo que él ya conoce todos los departamentos de aquí y siento que va a ser un buen papel. Al concluir el nuevo coordinador, nos confesó los pendientes que trae arrastrando la COEPRIS, esos que dejó a medias Ricardo González Gamboa. La primera acción con la que voy a iniciar hoy, por ejemplo, que es el primer día. Tenemos rezagado algunas verificaciones sanitarias en la cuestión del agua y el hielo, vamos a verificar plantas purificadoras y hielo comestible que esté en buenas condiciones para la venta final. Los desvamentos...